un cordial saludo a cada uno de ustedes en esta oportunidad les enseñaré cómo instalar la versión de Mendeley de escritorio para ello lo que usted tiene que hacer es dirigirse a la pestaña de sugerencias irse a la sección de descargas u otra de las formas es irse a la sección donde aparece su nombre damos clic en la flechita se despliega una lista de opciones usted selecciona la segunda opción que dice descargar voy a dar clic ahí automáticamente me redirige a la página de descargas de Mendeley de escritorio me dice descargar Mendeley de escritorio para Windows hago clic en descargar botón rojo y automáticamente en la parte inferior ustedes se dan cuenta que ha iniciado la descarga del archivo ejecutable para poder instalar la versión de escritorio esperamos un momento que termine y una vez terminada la descarga lo que se tiene que hacer es ubicar el archivo en este caso lo tengo en mi carpeta de descargas dar clic derecho y ejecutar como administrador se carga la ventana del asistente de instalación damos clic en siguiente me presenta los términos de acuerdo de licencia usted presiona en el botón estoy de acuerdo luego le muestra la carpeta donde se va a instalar Mendeley de escritorio si usted desea lo puede personalizar dando clic en este botón en todo caso les recomiendo dejarlo por defecto en la unidad de disco C program files Mendeley de escritorio damos clic en siguiente y lo que me solicita acá es elegir un nombre con el cual me va a aparecer en el menú de inicio lo dejo por defecto también Mendeley de escritorio pero si ustedes desean lo pueden personalizar y luego damos clic en el botón instalar esperamos que se extraigan todos los archivos un momento y posteriormente les aparecerá este mensaje que Mendeley de escritorio la instalación se ha completado satisfactoriamente dan clic en finalizar y se activa la ventana de Mendeley de escritorio para poder iniciar sesión en esta ventana de Mendeley de escritorio lo que usted tiene que hacer es digitar su dirección de correo electrónico con el cual se ha creado su cuenta en Mendeley una vez ingresada la dirección de correo electrónico usted digita su contraseña si se quiere mantener conectado activa esta opción o en todo caso da clic en el botón ingresar lo primero que le va a aparecer a usted al momento de que ingresa por primera vez a Mendeley de escritorio será este mensaje de bienvenida donde se indica que el gestor de referencias de Mendeley ha sido instalado satisfactoriamente ustedes pueden visualizar acá un botón de color verde pero en el otro lado ustedes van a ver que el plugin de citación para Microsoft Word me dice que no está instalado y me da la opción para poder instalar ahora eso es lo que tengo que hacer yo darle clic en instalar ahora para que se pueda instalar ese complemento instalar ahora y automáticamente me sale el mensaje que el plugin de citación para Microsoft Word ha sido instalado satisfactoriamente y me muestra una imagen como me va a aparecer en mi procesador de texto de Microsoft Word el importador de citas una vez terminado esto damos clic en el botón cerrar y me sale un mensaje indicando que desde este botón yo puedo añadir y crear nuevas citas para poder insertar en mi documento de Word voy a cerrar esta ventana y ya tengo listo para poder utilizar Mendeley de escritorio muchas gracias por su atención esperamos ver los siguientes vídeos donde se aprenderá del uso de esta versión de Mendeley